ahora tenemos una sorpresa muy especial y es una dominicana que se ha destacado en varias series de los estados unidos y que por lo menos por ejemplo mis hijas son locas con ella wendy regalado de gracia y ahora en telemundo te tenemos hoy gracias a dios en telemundo en 100 días para enamorarse y es la también la protagonista del corto y de la hundria y como digo yo que le tengo tanto orgullo y tanto aprecio de ese proyecto que de verdad que ha dado la vuelta al mundo y muy agradecida con todo el recibimiento que ha tenido jenny pero vamos a empezar con la partida jenny no no me preocupen que eso pasa siempre me dicen que me dicen que pasa todo el tiempo soy normal tú eres dominicana cuéntame esa transición de que una dominicana nativa de el cibao soy de la capital de santo domingo se va a los estados unidos y de repente está en la principal serie de nicolau eso es un proceso mira eso es algo que la gente dirá bueno eso es muy difícil tiene su trabajo tiene su proceso de preparación principalmente yo creo que en todas las carreras tú tienes que estar preparado no he estudiado trabajado empezado de alguna manera pero en el arte también se da eso tú tienes que también seguir los pasos de lo que es el arte para hacerlo a nivel profesional yo por lo menos lo he mantenido en esa manera aunque las oportunidades están donde quiera que vayas y es simplemente aprovechar las oportunidades aprovechar el talento que dios te da esos dones que dios te da y saber cómo manejarlos buscar la guía apropiada en mi caso pues sí me fui del país ya con preparación muy básica de comunicación social porque yo estudié comunicación social estudié actuación a nivel profesional antes de irme del país y luego cuando ya me fui del país seguí nuevamente estudiando y buscando lo que era todo eso a qué edad te salí de edad yo no lo he metido a la edad saliste muy poco salí hoy porque tuve entonces tú sales muy poco desde República Dominicana pero con esa mentalidad de enfoque a nivel profesional de crecer de crecer exactamente siempre queriendo conseguir más porque en el momento que yo me retiré del país hacer carrera fuera del país no estaba el cine que está hoy día no existía estos proyectos cinematográficas esta plataforma cinematográfica no estaba yo anhelaba estar en televisión hacer cosas para la televisión pero yo quería ser actriz de cine, de novela, de teatro en realidad mis primeros pasos siempre fueron en el teatro y continuo de vez en cuando en el teatro y en Miami pues también he hecho varias obras de teatro con los años con el tiempo y luego pues con un equipo de trabajo también que te apoya en unas audiciones para la televisión y ya comienzas a cogearte de ese ambiente televisivo de cómo se maneja las cosas que puedes hacer también de estudio porque tienes que llegar ahí con la dicción, con la actuación, qué preparación tienes porque no te, o sea, te abren las puertas, te pueden abrir las puertas pero tienes que estar preparado para cuando te digan tienes una audición en tal sitio quiero que leas este guión, quiero que hagas este personaje, tienes que saber que trabajarlo y presentarlo entonces gracias a Dios ese enfoque, esa disciplina, pues nada, simplemente seguir adelante, hacerlo y que llegue la oportunidad muchos dominicanos o muchos latinos hablan de barreras que impiden que el latino llegue a esos grandes papeles a esos protagonistas y que se le hace más difícil, deben estar mucho más preparados para lograr las cosas yo pienso que sí se puede lograr, como te digo, es una cuestión que toma tiempo es una cuestión que a veces cuando está la oportunidad ahí tienes que hacerlo si estás en el lugar, en la audición, si conoces a alguien que te puede ayudar si tienes a un agente o una representante que te puede guiar, que te puede ayudar también a nivel de imagen, a nivel de comportamiento porque también tienes que saber cómo llegar allí y ganar tantas personas, es aprovechar, es querer hacerlo, pero enfocado en tu trabajo enfocado en que soy el famoso o voy a ser la más famosa tienes que enfocarte en el trabajo del actor, el trabajo del actor es muy serio en realidad, el trabajo del actor necesita pues, verse, que en realidad lo pueden hacer te estás dando el personaje, el papel, la credibilidad entonces eso ya después, claro, no hace explicar las cosas, pero es primeramente el enfoque esa es la palabra, enfocar desde los países latinoamericanos vemos que sí que se logran las cosas y algunas experiencias famosas nos dicen que también a veces sucede en tramos más paralelos también, también, sí, no es todo color de rosa, pero yo pienso que eso pasa en todas las carreras profesionales o casi todo en la vida, claro, hay momentos que son muy duros, hay momentos en los que tú tienes que esperar que no tienes trabajo, que el personaje no fue para ti, que se lo dieron a otro actor, a otra actriz pero sin embargo, tienes que seguir, no puedes parar, no porque no te dieron el personaje, no porque no tuviste esa oportunidad porque paraste, tú sigues pero también se da caso, y lo hemos visto en los reclamos que se han estado haciendo tanto en los premios Goya como en los Oscars, lo que ya hemos visto es el acoso que ha sido sometida a las actrices eso es una situación que también yo creo que se da en muchas partes profesionales pero en la parte del entretenimiento, pues es muy visto y muy sonado y claro que sí, eso puede ser un bloqueo, de alguna manera, claro, te puede bloquear, te puede obstruir el caso para seguir o desanimarte, desanimarte, pero pienso que también fortalecerte y tener seguridad en ti misma seguridad en tu trabajo, ya hablando de las mujeres en este caso, seguir adelante y desanimbrar que en realidad no solamente tienes belleza, que no solamente tienes la actitud, sino que tienes el talento y que tú puedes seguir adelante por otro camino ¿Cómo tú te definas? yo me defino, no sé, yo me puedo definir yo creo que de varias maneras yo creo que yo tengo mucha seguridad, me considero humildemente, con mucha seguridad en lo que yo quiero hacer en lo que yo siempre he querido hacer a nivel profesional y yo pienso que ese fue como el enfoque que yo siempre he seguido a ver, cinco cosas por las que la gente se da cuenta que tú no lo metas bueno, porque me gusta mi comida, mi mango, mis sacochitos, claro que sí, porque tengo familia en la República Dominicana, porque me gusta bailar merengue, me encanta el merengue yo de verdad que soy mucho de Perú, me gusta mi música y disfruto mucho lo que es mi turismo, mi país claro que definitivamente siempre hablo bien de mi país, pase lo que pase, hablo bien de mi país y habla bien con tus acciones, pero... también, porque soy una representante más, en la parte artística una más yo sé que hay varios, que hay muchas personas en diferentes reglones profesionales pero me considero una más que está allá afuera con la bandera dominical creo que, eh, los reconocimientos del país, de ser villas, de la naturaleza, de la naturaleza mira, yo pienso que todo va a tener un paso, ¿no? y al yo estar fuera del país, hay personas que me han conocido, que saben y otros que quizás están empezando a conocerme con la serie Grachi pues que todavía siguen algunos hablando de esa serie porque yo me hice conocida en el país, fue gracias a esa serie ¿Hace qué, en qué día por el día de hoy? ya hicimos gracias hace como 4 o 5 años, fue hace un típico ahora, háblame de tu personaje, ¿en qué es? eh, Jenny, bueno, Jenny, Jenny, mi Jenny Jenny es una chica bastante linda, dice, pero que se encuentra de repente con... con algo que ella no esperaba, que le cambia mucho su forma de pensar y su forma de sentir y de reaccionar ante ciertas situaciones que son bastante fuertes para ella y todo su mamá entonces, eh, tiene un mensaje de la vida, tiene un mensaje de la sociedad y es un personaje que me ha enseñado mucho, de verdad que sí como actriz, cuando leí el guión, de verdad que me sorprendí mucho y dije, wow, o sea, esas decisiones que ella hace, me, me impactó bastante ¿Qué tuviste que hacer para, para meterte en ese personaje? Mira, yo suelo hacer con mis personajes siempre un estudio del porqué de muchas cosas entonces, cuando yo leí el guión, eh, vi, eh, algo que pasó con ella y yo quise investigar el porqué, porqué, a nivel psicológico, a nivel personal, de porqué entonces, claramente, siempre hablando con el director, diciendo, oye, mira, porqué así claro, el director siempre tiene su punto de vista, que va dentro de la historia pero el actor también lo ve, el actor también lo analiza el actor también lo, lo, lo tiene que proyectar y lo tiene que sentir para yo sentirlo y proyectar que yo tengo que, que meterme en ese personaje emocionalmente y emocionalmente lo estoy trabajando a nivel de que la relación era con la mamá entonces, hay una relación mamá e hija, que lo hice con la gran actriz Villa Chapman que la admiro muchísimo y para mí es como bueno trabajar con ella y, yo hice como un análisis del personaje y luego, pues, ya es una cosa de interiorizar todos los sentimientos de la persona Ahora, entre nosotros, ¿cómo se dio ese punto entre dominicanos? Sí ¿Qué pasó cuando se juntó en ese set, esa ansia de comer macu y de esa cocha? Bueno, en el set casi no comimos, porque en el set se trabaja y se filma todo el tiempo pero en los breaks, en los breaks del set, en los tiempos libres pues disfrutamos uno del otro, yo creo que salmó un grupo muy bonito, un elenco muy lindo pero en los momentos libres, nada, yo creo que esa fue la forma, entonces todo como que estuvo bien en el momento entonces, yo pienso que, que fue muy lindo, pero en los momentos libres, nada, disfrutábamos uno del otro Ya Güey, en República Dominicana que tenemos, cuáles proyectos tenemos Mira, yo espero que en República Dominicana pase muchas cosas, o sea, de verdad que el recibimiento ha sido muy lindo hace mucho que no llegaba a mi país, yo me siento muy, muy orgullosa, muy, 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 ¿cómo puedo decir? Sí, feliz, contenta, happy, porque también estoy participando de un premio La Silla por primera vez este año donde también mi director fue reconocido, nuestro proyecto fue resaltado y para mi fue un mundo de verdad que muy contento, muy feliz de verdad con todo y que nos tomen en cuenta la diáspora que está afuera, es muy importante porque yo no soy la única actriz, ni él es el único director, pero hay un equipo de personas, de gente que está allá afuera luchando la que está también queriendo crear cosas, y yo pienso que esto ha dado pie a que tomen en cuenta la diáspora dominicana que está afuera también trabajando Actualmente tú estás en una producción de Telecomunica, háblame de ese proyecto Ese proyecto todavía no tengo fechas, estoy como actriz invitada, es una serie que es un remake, que es una serie muy popular argentina y entonces es 100 días para enamorarnos, y está en plena afirmación entonces yo estoy ahí como actriz invitada, con varios capítulos dentro de esa serie que me imagino que va a llegar a la República Dominicana porque todos los proyectos de Telecomunica llegan aquí y hasta el momento que yo sepa, soy la única Dominicana que está prácticamente participando en el proyecto que yo tenga entendido, porque no he visto ninguna otra, y de verdad que ha sido un honor para mí porque es una gran cadena y es una gran oportunidad, así sea como actriz invitada, de verdad que es un honor y como Dominicana estar dentro de una cadena tan importante ¿Qué mensaje tú le tienes a la juventud dominicana que debe brillar? Por ejemplo, ya ahí está mi hija en el segundo mundo, que siempre viene hablando de Grachi, que dice Grachi, Grachi, ahora que están pintos en Puerto Rico No, muy feliz porque las vi porque yo llamaba, de verdad que me emocioné mucho de verlas también Es muy bonito que todavía te recuerden por eso, todavía me llegan mensajes de los fans, de gente que siguen la serie porque la serie está traducida a varios idiomas, y todavía se está viendo, yo creo que hay una generación nueva que la está viendo porque me llegan mensajes, entonces es muy, muy bonito saber eso Bueno, yo lo que le digo a la juventud es que se enfoquen bastante, que no pierdan el norte, ni el sur, que vayan donde tengan que ir, que se tienen que preparar que todo llega en el momento, a veces uno se desespera, ya lo quiero ya, lo quiero ya, de hecho es una cosa que todavía yo estoy aprendiendo porque somos humanos, o sea, no somos perfectos, pero de repente tienes que enfocarte en realidad, en el momento en lo que estás haciendo si es este personaje, si es este trabajo, si es esta profesión, o sea, enfocarte en hacerlo bien y el tiempo dirá, pero obviamente es perder la actitud o la seguridad para lo que tú quieres pedir Bueno, muchas gracias por esta entrevista No, gracias a ti Eres un orgullo para la República Dominicana Gracias, gracias Y Gente RD siempre va a estar aquí Muchísimas gracias, muy feliz, gracias A ustedes digo que nos sigan en este canal de YouTube para que vean otras entrevistas sigan buscando que hay mucho más en Gente RD ¡Viva la expresión de dominicanidad! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de dominicanidad Gente RD.com